¿Cuál es tu experiencia profesional? Yo me he dedicado ya por muchos años a temas de movilidad. Primero, temas muy focalizados a ingeniería de tránsito y diseño de vías. Y poco a poco, mirando a temas de transporte público, medio ambiente, desarrollo urbano. Y últimamente me he acercado mucho, en razón de mi doctorado, a temas de regulación de transporte público. Particularmente de infraestructura y tarifas, mecanismos de incentivos, etc. De hecho, en mi doctorado, la tesis es provisión óptima y regulación por incentivos para servicios de transporte público. ¿Cómo entras a analizar esa problemática del transporte? Yo soy ingeniero civil y he visto muchos sistemas de transporte público. Y al igual que la mayor parte de la gente me hago preguntas. Y aquí la pregunta básica es, ¿qué hace que un sistema de transporte sea mejor que otro? Pues a veces uno dice, pues la parte física, su infraestructura o los vehículos muy grandes, muy bonitos. Pero yo he visto sistemas de transporte público, pues infraestructuras hermosas, con unos vehículos espectaculares, pero sin pasajeros. Por ahí no es la cosa. En el lado contrario están los sistemas como los de Monterrey. En América Latina hay muchos como los de Monterrey. Esos sistemas suelen ser desordenados, caóticos. Hay sistemas en donde las unidades son muy feas, son muy viejas. A cambio de eso tienen amplísimas coberturas. 98%, 99%. Tienen precios muy bajos. Y sí, sí tienen problemas. Entonces, por ejemplo, el estado físico de las unidades a veces es muy malo. O son unidades muy viejas. O son muy irregulares. El caso de Monterrey es muy singular. Porque en Monterrey hay características que desde el punto de vista de ingeniería son extraordinariamente buenas. Por ejemplo, la velocidad comercial es muy alta. La antigüedad de las unidades es muy baja. De hecho, los autobuses son más nuevos que la mayor parte de los carros que andan en la ciudad. Entonces, eso es muy bueno. Ahora tienen aire acondicionado, traen tecnologías. Pareciera que eso los hace muy, muy buenos. De hecho, los hace muy buenos respecto a otros sistemas de América Latina. Pero persiste la pregunta. ¿Eso es bueno para quién? De ahí la tesis que yo preparé. La respuesta está por el lado de quién se beneficia del sistema. Los servicios de transporte público desde el punto de vista económico son muy singulares. Por ejemplo, presentan características de lo que los economistas llaman bien inferior. ¿Qué es un bien inferior? Que conforme la renta de las personas aumenta, se consumen menos. Como las vísceras de los animales, ¿no? El hígado, el menudo. Esa es una característica. El transporte público es así. Entre más dinero tiene la gente, menos lo utiliza. Otra característica. La elasticidad del precio de demanda es muy alta y es negativa. ¿Qué significa? Que ciertos segmentos de la población son clientes cautivos. Se puede aumentar el precio tanto como se quiera, o casi tanto como se quiera, y esa gente debe seguirlo usando. En Monterrey, la política tarifaria realmente no es una política tarifaria. Son dos políticas tarifarias. Una para el sistema tradicional, que son los autobuses, y la política tarifaria es alcista. Es decir, te doy aumento de tarifas si cambias las unidades. Te doy aumento de tarifas si le pones clima. Te doy aumento de tarifas si le pones la tecnología. El resultado es que ahora tenemos 28, 30, 32 tipos distintos de tarifa, y es muy alta. En cambio, Metro Rey tiene una política diferente. Ahí lleva 13 años y lo aumenta. ¿En qué se diferencia también? Bien, en el sistema tradicional hay que pagar transbordos. En el Metro Rey no. El costo del transbordo es cero. ¿Produce diferencias eso? Por supuesto. Los viajes en el área metropolitana crecen al orden del 2% anual. Más o menos lo mismo que la población. En Metro Rey, la tasa de crecimiento de los viajes servidos ahorita es del orden del 11%, 5 veces más. Pero ha tenido años en donde ha crecido el orden del 20, 21 o 22% anual. De hecho, en los últimos 6, 7 años, Metro duplicó la demanda servida. Pasó del orden de los 230, 240 mil viajes de aeros a 480 mil. ¿A qué se debe eso? ¿A la política tarifaria? Probablemente demasiado baja. Tal vez un poquito más alto sería bueno para las finanzas. Y a la forma de cobro. Ahí los transbordos valen cero. En el sistema de transporte público son así. Entonces, sí, sí importa la política tarifaria. El que produce mayores beneficios para la sociedad. Cuando las políticas tarifarias son alcistas o se centran en la infraestructura o en la calidad de los vehículos, lo más probable es que ganen los prestadores de servicio. Pero si las políticas se centran en generarles los beneficios a las personas, eso significa garantizarles, no lo físico, que siempre es bueno, pero las variables esenciales no están ahí. Las variables esenciales están en cobertura espacial, horarios amplios, lo más amplios posibles, regularidad en la frecuencia de paso, y frecuencias de paso lo más altas posibles. Esto es un problema porque va en contra de los usos y costumbres. Lo normal es que se busque. De los usos y costumbres de los transportistas. Y de las autoridades. Y de las autoridades. Es más o menos fácil generar un sistema centrado en la rentabilidad financiera. Pero la rentabilidad financiera está basada en menos unidades, frecuencias de paso más amplias, porque eso significa menos recursos. Por lo tanto, tiende a maximizar el beneficio de los prestadores. En cambio, cuando se trata de maximizar el beneficio de los usuarios, se trata de más servicios, más horarios, más frecuencia y más regularidad en la frecuencia. Entonces, esas variables son opuestas a la maximización de los beneficios de los prestadores. Se logra cuando maximizas el beneficio de los prestadores y el de los usuarios. En el caso del área metropolitana de Monterrey, como el de muchas ciudades, hay una pérdida social muy grande por efecto de las políticas tarifarias, por efecto de la maximización de los beneficios de los prestadores. ¿Por qué resulta eso? Yo te diría que es porque es el camino más fácil, simple y llanamente. Centrar los servicios en la maximización de los beneficios de los usuarios. Hay diversas formas. Primero, podemos darle un plus al concepto de servicio público en servicios de transporte público. Hay que declarar explícitamente en la construcción local de que es un servicio público y que debe tener acceso universal. Eso genera competencias y responsabilidades para la autoridad. Esta no es una idea nueva. Recientemente en la Constitución Federal se aplicó ese mismo concepto en los temas de telecomunicaciones. ¿Cuál es la expectativa? Que el uso de la telefonía y de la internet se generalice y que no haya segmentos excluidos. El mismo concepto aplicado al transporte público implica que el gobierno debe cambiar algunas cosas. Por ejemplo, las instituciones deben estar orientadas a mercado. ¿Qué significa esto? Que deben tener obligaciones y responsabilidades para capturar más demanda. Digamos, como el Consejo Estatal realmente no tienen esas funciones. No, las competencias tradicionales tienen orientación administrativa. Que es, regula las placas, regula las licencias, pero no tienen la obligación de generar más demanda. Ese enfoque hay que ir introduciendo. ¿Cómo se ha hecho? Lo usual es que se creen organismos de gestión. Aquí ya existe un organismo de gestión, que es MetroRigio, pero tiene competencias limitadas. Un ejemplo de lo diferente que eso puede ser. MetroRigio tiene servicios de transporte público que se llaman Transmetos. El día de hoy, este año, el número de pasajeros servidos por el sistema de autobuses ya supera el que sirve el sistema Metro. Más del 52% de los viajes usan cuando menos un segmento de autobuses. Y esa cantidad es mucho mayor que los usuarios que solo utilizan servicios en Metro. Otro ejemplo, los indicadores de eficiencia de los autobuses de MetroRigio son cuando menos 4 o 5 veces más grandes que los del sistema traccional de autobuses. Esos son mecanismos, porque finalmente lo que MetroRigio hace es, ellos tienen injerencia en el diseño y lo que se llama ordenar los servicios. Es decir, deciden a qué hora salen, con qué frecuencia. Si hay bajas frecuencias, tienen la capacidad de mover los servicios para que quien sí los necesita, los reciban. El día de hoy, el mecanismo de regulación es a través de permisos y concesiones. La tendencia en el mundo es a entregarles contratos cuasi privados, en donde se establecen condiciones de demanda, condiciones de servicio muy específicos. Y por lo tanto, pues se pueden establecer pagos y también sanciones muy específicas. Eso es una diferencia grande respecto a lo que se hace con concesiones y permisos. Concesiones y permisos son casi casi discrecionales. Entonces, el prestador decide a qué hora lo presta, qué frecuencia le pone, qué tipo de unidad utiliza, etc. De forma práctica eso es así. En teoría, los reguladores, y aquí hablo de forma genial, no solo para el caso de MetroRigio, deberían controlar eso. En la práctica no tienen recursos para hacerlo, ni mecanismos adecuados. Una prueba sencilla. A cualquier autoridad de transporte de México, ciudades medianas, ciudades grandes, ciudades pequeñas, vamos y le preguntamos cuántas unidades estuvieron en servicio ayer. No tienen la capacidad para decirlo. Y mucho menos para que nos diga la ruta X, a qué hora se empezó su servicio y a qué hora se dejó de prestarlo. Menos si vamos y le preguntamos cuál es la frecuencia por medio de paso del día de ayer de la ruta A o la ruta B. La gente necesita saber y estar seguro de que el servicio va a empezar a operar a las 6 de la mañana y va a terminar a las 11 de la noche y que la frecuencia de paso es de 7 minutos o de 5 minutos y que las variaciones de esas frecuencias son muy bajas. Quitarle la incertidumbre, va a pasar o no va a pasar. ¿Cómo se logra eso? A través de contratos casi privados y a través de organismos con dinámica. Un poquito eso es lo que quería decir yo al principio cuando decía que tienen que estar orientados al mercado. ¿Qué significa eso? Pues que los usuarios tienen que estar satisfechos. Y que para que eso ocurra, las autoridades o los organismos de las historias deben tener las capacidades para eso. ¿Cuáles serían las primeras piezas que habría que mover en el tablero para empujar este tipo de cambios? Mira, hay cosas que se pueden hacer sin cambios constitucionales. Por ejemplo, una de ellas que es bastante simple. Los actuales órganos deberían ampliar el concepto de transparencia y rendición de cuentas. El Consejo es un buen experimento, porque se aleja de la pugnacidad, de las luchas, de las huelgas, de los bloqueos de las calles. Hace mucho tiempo que no hay disputas violentas por razones de tarifa o de rutas. Esa es la parte buena del Consejo. Es un órgano descentralizado, público, con patrimonio y atribuciones propias. Es deliberativo, de baja intensidad, porque sus deliberaciones no son obligatorias. Pedir que se nombren los tres consejeros ciudadanos o tres consejeros usuarios que la ley define y que nunca han sido nombrados. Segundo, que tenga obligación de publicar sus actas. En teoría eso es una obligación, pero no están publicadas. Segundo, las actas no deberían ser una mera transcripción del acto formal que pretenden ilustrar, sino deberían tener la obligación de decir por qué toman tales y cuales decisiones. Y si eso se puede profundizar, por ejemplo, que sean públicas las sesiones, ¿por qué no? Yo digo, si su naturaleza es de consultiva y deliberativa, ¿por qué no pueden ser públicas? Segundo, ¿por qué no podemos tener acceso a las actas de las comisiones? Por ejemplo, hay una comisión de costos y productividad que discute el tema de la tarifa. ¿Por qué no podemos conocer qué discutieron? La agencia publica cierta información, pero son grandes cantidades de información, inmanejables. Imagínate una base de datos de cuatro años de infracciones. ¿Quién maneja eso? Se tendría que sistematizar de una forma más accesible... Para la gente. Que la gente lo entienda. Y que la gente sea capaz de saber que si la agencia está controlando un tema de seguridad, un tema de accidentes o un tema de infracciones. Ok, quiero ver los indicadores. Programa de reducción de accidentes, que se supone que existe. Ok, dime qué resultados ha tenido. Metroril es un poco más abierto. De Metroril se puede encontrar, por ejemplo, la evolución de la demanda. Cosa que no existe en el sistema tradicional. Incluso se puede encontrar por servicio. Es decir, para Metro o Transmetos. Están publicados en Inegi, por ejemplo. Primero, los gobiernos deben prestar algunos servicios, como el transporte o el agua, y lo pueden hacer directamente o a través de terceros. En este caso se hace a través de terceros. En algún momento el gobierno tomó decisión de incentivar la introducción de la tecnología y decidió hacerlo a través de terceros. Eso significa que esos terceros deben tener una rentabilidad. Hasta ahí la decisión tiene cierta racionalidad. La manera que se decidió alentar esto fue a través de lo que tú dices tarifa de castigo. La ley establece dos mecanismos para determinar las tarifas. Uno es a través de la fórmula escalatoria de componentes y de forma supletoria da la posibilidad de que el consejo sugiera otros mecanismos. En ese contexto es que se da. Y se plantea la idea de que debe servir de incentivo para que la gente utilice el medio de pago. Efectivamente los medios de pago generan beneficios. Reducen la evasión, reducen los tiempos de viaje, aumentan la velocidad comercial y disminuyen los roces entre los usuarios y los conductores. Siempre cuando se utiliza. En la práctica la porción de usuarios que utilizan la tarjeta feria ha venido a la baja. Cuando arrancó por ahí de... Hace un par de años llegó a tener penetración del orden del 50-52%. Ha habido una serie de sondeos que han hecho los medios de comunicación y yo mismo hice otro sondeo para mi tesis. Y ha habido otros estudios de otras dependencias. Ahorita ese porcentaje anda del orden del 32%. O sea, muy bajo. El efecto es que no se obtienen los beneficios de reducción y elevación. Tampoco se obtienen los beneficios esperados en el aumento de la velocidad comercial de los buses. Y por lo tanto tampoco se obtiene el aumento de la seguridad por evitarle al chofer hacer una doble función. En el tema tarifario lo que implica es un aumento real del orden del 20%. ¿Por qué? Porque solo puedes obtener los beneficios de pagar con la tarjeta feria siempre y cuando tengas la tarjeta feria. Si no la tienes, pues tú tienes que pagar la tarifa de castigo. Y eso implica un aumento real del orden del 20%. ¿Qué es lo que actualmente se están proponiendo? Exactamente. Eso es bueno, otra vez, ¿para quién? Para los prestadores. Porque va a favor de su rentabilidad financiera. ¿Es malo para quién? Para los usuarios. Podría hacerse de varias formas. Uno, ampliar los puntos de venta. ¿Ahorita solo metes atrás de una sola cadena? El número de puntos de venta no es pequeño. Son alrededor de 800, 850 puntos de venta. Pero en la práctica resultan pocos. La gente necesita tener puntos de venta sobre sus rutas para que no se le genere un costo de búsqueda. Si yo no tengo un OXO de paso a donde voy a tomar mi transporte, entonces tengo que buscarlo. Resulta que el valor del tiempo de los usuarios es muy alto. Y entonces optan por, ¿voy y busco un OXO o pago en efectivo? El pago en efectivo es menor que el tiempo de búsqueda. ¿Cómo se reduce eso? Poniendo más puntos de venta. ¿Dónde hay que ponerlos? En los centros comerciales, en las farmacias, en otras cadenas de tiendas de autoservicio. Y diversificar los medios de pago. También se puede pagar por tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ¿por qué no? Son sistemas que tienen costos marginales muy bajos y que pueden ser. Otra posibilidad sería que se instalaran máquinas expendedoras. En los lugares de alta concentración. Mercado Juárez, Paco Plaza, Padre Miel. De tal forma que ahí donde la gente va a esperar su transporte público, tuvieran la mano una máquina expendedora. En el ideal, en el ideal ideal, que es como se ha hecho en muchas ciudades, lo mejor sería que el proveedor de los servicios tecnológicos fuera diferente a los prestadores. Hay otros mecanismos posibles. El decreto de prepago establece la necesidad de una regulación adicional para la prestación de sus servicios. Ese decreto de prepago, hasta donde yo conozco, todavía no se publica. Ese segundo decreto estaría orientado a normar la calidad del servicio, la prestación del servicio, el manejo de la información y los canales de queja de los usuarios. Ese es un mecanismo importante que en el estado de cosas, pues bueno, si no es lo mejor posible, pues cuando menos que existe ese mecanismo normativo. El modelo de regulación necesita ser cambiado. Y eso solo puede hacerse modificando la constitución. Y la ley del transporte, y la ley de la agencia, y la ley de Metrorregio. Forzosamente, en algún momento va a tener que pasar por congreso. Y si se parte de la idea de ampliar el concepto de servicio público, hacerlo explícito y ampliarlo, y hacerlo con carácter de acceso universal, entonces eso tiene que tener repercusiones hacia abajo. Tiene que cambiar la ley de transporte, tiene que cambiar la ley de Metrorrey, tiene que haber un organo gestor, tiene que haber un mecanismo que permita más competencia. Una de las tendencias en el mundo es regulación por incentivos, competencia por el mercado, tan seguido como sea posible, y unos órganos capaces de administrar ese mercado. Controlar, regular. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.